Un míster electrónico para intentar ganar la Liga. Los resultados de esta investigación podrían ser como una especie de tercer entrenador para los equipos de fútbol. Se trata de un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada, en el que se han identificado por primera vez de manera objetiva cuáles son los estilos de juego de los equipos de fútbol. Identificar lo que se denominan los patrones que utiliza un equipo para poder decir que este equipo juega de esta manera, o de esta otra. Tratar de entender cómo después se puede entrenar para obtener el éxito. Este es un modelo, aunque no perfecto, pero que sirve para determinar los estilos de juego que emplean los equipos. Los investigadores han analizado datos de 97 partidos de fútbol de la Primera División Española y de la Premier League Inglesa, en concreto de las temporadas 2006-2007 y 2010-2011. Han identificado que existen 12 estilos de juego diferentes, 8 en ataque y 4 en defensa, siendo los estilos de juego directo y elaborado los más evidentes. El tipo de posesión que los jugadores tenían dentro del equipo y dentro de esa posesión, en qué lugar del campo predominaba esa posesión. Además, otra serie de eventos, como puede ser la recuperación de balones. En este estudio, en el que ha participado también la Universidad de Liverpool, se han analizado, por ejemplo, al Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola. En esas temporadas, el estilo predominante del Real Madrid fue el de progresión rápida a portería contraria, mientras que el Barcelona tuvo una puntuación alta para estilos de juego de posesión y de presión alta. Estamos todavía dando pasitos para crear lo que es el contexto, la manera de explicar los patrones, para luego ir más allá y poder hablar más de individualización de equipos, de jugadores, etc. Unos resultados que podrían servir para mejorar los entrenamientos, conocer mejor al rival y preparar tácticas para contrarrestar sus estilos de juego, incluso para los analistas encargados de fichar a nuevos jugadores. Gracias. 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 Gracias.